¿Qué tal amigos de Voto 2016? Buenos días. Estamos en esta mañana final del Voto 2016, antes de la votación que es pasado mañana, pero mañana sábado, como ustedes saben, este espacio no tiene lugar, que parece una contradicción en los términos, ¿no? Un espacio que no tiene lugar. Pero en fin, no nos enredemos. Tenemos a dos invitados, a Víctor Andrés Ponce, que es un analista político, y al sociólogo Nelson Manrique, para comentar los cierres de campaña y este tramo final, por supuesto que sin aludir a las encuestas, por favor, que son un saber vedado hoy día. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Han, digamos, ustedes estado atentos al cierre de campaña de cada uno de los candidatos, me imagino. Y tienen la impresión de que, vamos uno por uno, cada uno de ellos ha logrado superar su principal escollo. Digamos, por ejemplo, empecemos por Pedro Pablo Kuczynski. Hubo un artículo en el que le pedían que se pusiera el alma, porque daba la impresión de que no encarnaba cabalmente el afán y las ganas de llegar al poder y que eso se traducía en una serie de problemas. ¿Se ha remontado ese problema que dice Víctor Andrés Ponce? Bueno, yo diría que sí. He visto a un PPK, luego del segundo debate, más, como se dice, con más empaque, con más decisión, con más voluntad de desarrollar una campaña. Pero el gran problema de PPK es su estrategia. PPK pudo, mira, yo tengo la siguiente tesis. PPK pudo haber ganado, o la hubiese tenido absolutamente fácil, todos sabemos que eso no es así en esta elección, si es que él hubiese sido capaz de superar la polarización fujimorismo-antifujimorismo que ha envenenado la política y la institucionalidad del espacio público en los últimos 15 años. Si él se hubiese postulado como un candidato del consenso, de la convergencia, que cerraba estas heridas entre fujimorismo y antifujimorismo, probablemente tenía el escenario a su favor. Mira, recordemos... ¿Y en cambio a la polarización le convenía a Keiko? Yo diría que sí, yo diría que sí. Yo me atrevería a decir que sí, ¿sabes por qué? Porque el antifujimorismo ganó el 2011. O sea, finalmente, Ollantumala y este gobierno nacional solo se explica por una cosa, el antifujimorismo. Bueno, el problema de ese gobierno es que tiene una pésima percepción, al margen de la justicia o injusticia de lo que digamos, ¿no es cierto? Entonces, la gente hace un contraste. De alguna manera, los resultados de primera vuelta y las tendencias en segunda vuelta expresan eso. PPK ha terminado siendo un Humala, si tú miras su discurso, narcoestado, corrupción, violación de derechos, es todo lo que dijo Humala. Bueno, pero digamos, no son temas elegidos al azar tampoco, ¿no? Bueno, pero es lo que te quiero, te estoy tratando de retratar hechos, ¿no? Finalmente, él, o sea, yo te digo, si hubiese habido un PPK que planteaba un pacto... Mira, imagínate un PPK de este tipo, ¿no? Señora Keiko, usted tiene el hobby. Elegimos ayer a un tifujumorista, ahora me dice que elijamos un tifujumorista. Un momentito, déjeme cerrar las heridas de este país, como pasó en España, como pasó en Chile, como pasó en cualquier sociedad democrática. La izquierda no quiere que esas heridas se cierren. Entonces, hubiera tenido un escenario favorable. A eso me refiero. Los límites, los esfuerzos y los disfuerzos de PPK en esta campaña, no obstante que al día siguiente tenía empate técnico sin haber movido un pelo, se deben a ese error estratégico, ¿no? ¿Qué dice sobre el mismo punto, Nelson Manrique? ¿Se puso el alma? Se puso definitivamente, ¿no? Pero también le ha ayudado a la coyuntura, ¿no? Pensando en cómo se ha hecho el cierre, se ven con más completa soledad el Keiko Fujimori. Porque se ha incrementado el número de impresentables. Primero se paró un grupo de impresentables que, a pesar del pedido expreso de Alberto Fujimori, de incorporarlos. Estoy hablando de Aguinaga, de Marta Chávez, de María Luisa Cuculiza. La señora Cuculiza, sí. Pero ahora han desaparecido en la escena Yanni Vilcatoma, esto... Joaquín Ramírez, Pepe Klimper. Joaquín Ramírez, Pepe Klimper, ¿no? Sí. Y me imagino que hoy de ustedes deben tener muchas dificultades para conseguir que hable por el humorismo. Bueno, Pedro Spadaro está hablando como cero de ambos, casi omnipresente en las tribunas. El cierre de las heridas debiera comenzar por sacar de su entorno a la gente cuestionada, ¿no? Bueno, vamos a hablar de... El mantener a Joaquín Ramírez, Pepe Klimper, es una declaratoria de culpabilidad. Para mí es una declaratoria de culpabilidad. A propósito de Pedro Pablo Cuchingi, problemas como por ejemplo decir, Urresti se suma a la campaña. No, no se suma a la campaña. Vamos a llamar a Guzmán, Guzmán le dice que no. Voy a ir a la marcha, no voy a ir a la marcha. ¿No son también todavía elementos que introducen incertidumbre y la sensación de que el barco no necesariamente tiene una orientación clara? Bueno, yo voté en la primera vuelta por Verónica Mendoza. Lamentablemente cuando veía en el primer debate a PPK que no fuera Verónica Mendoza la que estuviese sentada ahí, polinizando con Keiko Jimori, ¿no? Sí, no, pero con presidencia de las preferencias yo le pido un comentario, digamos, viendo el escenario y decir, bueno, ¿cómo se conduce este jugador? ¿Está haciendo bien su papel o no está haciendo bien su papel? Quiero decir que Pedro Pablo Cuchingi ha estado flojo en la campaña. Esta última semana se ha recuperado. Y las encuestas que no podemos citar creo que van a ratificar eso. Bien, traslademos el escenario entonces a Keiko Fujimori, que los dos parecen más interesados en hablar de ella, que Pedro Pablo Cuchingi ha logrado ella remontar su principal problema, que es la sombra del autoritarismo y en este último tiempo sobre todo la sugerencia de la posibilidad de un narcoestado. Mario, tú sabes que yo soy un libre pensador, ¿no es cierto? Entonces lo que pasa es que como soy un libre pensador y a veces me opongo a una mayoría, a un humor mediático de mis razonamientos, a veces aparezco del otro lado. Entonces partiendo de eso yo te digo, el principal error de Keiko Fujimori es haber alimentado a los leones. Lo de Joaquín Ramírez nunca debió suceder. Nunca. ¿Ya? Entonces, pero además la elección de Joaquín Ramírez y de César Acuña, a quien seguramente defendió el profesor, es la misma. ¿Sabes qué? Porque en las democracias y en las sociedades abiertas el que tiene dinero no necesariamente es el representante político. Es cierto, en las democracias y en toda sociedad abierta es la burguesía, porque Marx dijo la democracia es el régimen de la burguesía, ¿no profesor? Eso es verdad. Donde hay libertad, donde hay democracia y sociedad abierta, la mayoría de la economía es privada y pertenece a la empresaria o al sector privado. La mayoría. No hay país, no hay profesor, si usted lo tiene me dice, no hay país donde la mayoría de la economía y la sociedad no sea privada y donde haya libertad. La libertad está asociada a eso. Pero hay que entender que no es la relación directa, no porque tú tienes plata y llegas a la política. Por eso en Estados Unidos, en Inglaterra y en todas las sociedades democráticas existen sistemas partidos. Entonces lo que se ha demostrado en el caso de Joaquín Ramírez, en el caso de César Acuña, y en el caso del señor Luna, es que no es la relación directa. La democracia nos está enseñando que tiene que haber una intermediación. Y Keiko Fujimori debe aprender de eso. ¿No le ha sido su error? ¿Tarde de comer a los leones a través de qué? Claro, al mantener a una persona que estaba cuestionada, investigada por lavado de activos... Muy tarde se deshijo de ella. Claro, investigada por lavado de activos en los últimos tres años, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me parece absolutamente inaceptable es repetir el argumento oligárquico del siglo XX de que una emergencia popular, de que una emergencia del pueblo, y eso no me hace ser fujimorista. Yo lo declaro. ¿Alguien lo ha dicho todavía? Yo he votado en primera vuelta por PPK. Es repetir el argumento que hacía la oligarquía con respecto al pueblo aprista. ¿No? Ahora se dice, este pueblo fujimorista es corrupto, violador de derechos humanos, y ahora es narcotráfico. Pero no se ha dicho del pueblo fujimorista, se le está señalando eso al proyecto político. Bueno, mira, entonces... Con, digamos, razón o sin ella, pero eso es lo que está ocurriendo. Por eso te digo, vamos a discutir tú y yo. O sea, lo que pasa es que en una contracampaña, la manera como se ha desarrollado la contracampaña contra Kiko Fujimori, deja heridas enormes. ¿Y sabes quién gana esto en el mediano y largo plazo? La izquierda. Te voy a decir por qué. Verónica Mendoza no apoya a PPK porque está interesada en la democracia. ¿Sabes qué sucede en el país, Mario? El 2006, el 2011, el 2016, una propuesta antisistema y radical casi toma el poder en el Perú. Si Verónica Mendoza no está en la segunda vuelta, es por un pelo. ¿No es cierto? Bueno, lo que la izquierda y Verónica Mendoza quieren es un gobierno débil en el Perú para que el 2021, para que el piloto automático continúe y el 2021 sea la hora, sea la hora y se abre el camino. Eso es manual marxista. Dimitrov, Dimitrov, ¿no? El Frente Único y todas esas cosas. Eso es manual marxista. Acá no hay de parte de la izquierda en un apoyo a PPK una voluntad de defender la democracia. Es la voluntad de tomar el poder. Bueno, a ver, ¿qué dice, empezando por la pregunta original que es, ¿ha logrado Keiko superar, digamos, las limitaciones principales que se veían a su candidatura, que es, digamos, la sombra del autoritarismo, la amenaza ahora último de un posible narcoestado, en este tramo final de la campaña? Y luego me imagino que le va a decir algo a propósito de las observaciones de... No, bueno, primero quisiera situar desde dónde estamos hablando. A ver. Me proclamo de izquierda, he votado por Verónica Mendoza. Tú eres un librepensador que trabaja en la ONG de Hernando de Soto. Yo trabajaba, mi estimado, hace dos, tres años, y he sacado el portal El Montonero, un emprendimiento que nació un garaje y me hizo más pobre en los últimos dos años, de acuerdo a mis cuentas y a las cosas que he presentado en la zona. Bueno, sabemos desde dónde estamos hablando entonces. Creo que el problema básico, y creo que tu recurso retórico es muy evidente, ¿no? Al pueblo afujimorista se le acusa de narcotraficante, corrupto, autoritario. No, no, esa es la cúpula. Esa misma cúpula que hoy día, a todos los días de la selección, todavía no puede romper con Joaquín Ramírez. A pesar del tremendo informe que trae hoy día la República sobre la investigación de la DEA, que le involucra a él, le involucra a Fidel Ramírez, y más arriba a Eteco, a este personaje Miguel Arevalo Ramírez. Bueno, eso es propaganda. Y hasta ahora no rompe Keiko con eso. Todavía le quedan 48 horas, vamos a ver si rompe. Es ese tipo de manejo de pruebas trucadas al vestido de Pepe Krimper. Cosas que recuerdan al 90. El problema de fondo es ese, ¿no? El proyecto sigue siendo el mismo. No ha podido resistir dos misis, Keiko Frippi, ni siquiera hasta llegar a las elecciones, cumpliendo la hoja de ruta, el compromiso que ella misma firmó. Ese es el problema de fondo. No lo más van a rellenarlo con argumentos bonitos, pero ese es el fondo del problema. Que rompa ella y empezamos a conversar de algo diferente. Entiendo entonces que usted no piensa que estas cortapisas, por decirlo de una manera elegante, que se le señalaba a la candidatura, hayan sido superados. No han sido superadas. Pero ni siquiera para el electorado, porque claro, uno puede decir, yo como observador veo que no ocurre esto dentro de la cúpula fujimorista, que es lo que está diciendo usted, pero lo ha superado a efectos de lo que va a ocurrir el domingo, a efectos de conseguir ganar la elección. O sea, hay una importante porción suficientemente, una porción suficientemente importante del electorado que considero que esa que no es un problema y en consecuencia la puede consagrar como presidente de la República. Lo veo difícil. No creo que se va a hacer un final de infarto. De infarto. Sí. Así es. Y muy posiblemente es una elección cuyo conteo va a demorar porque esto se va a definir en mesa. Por la manera como está yendo la cuestión, las velocidades con que se está yendo. Bueno, creo que esto ya tiene dinámica propia. Sí. No, mira. O sea, yo estamos de acuerdo en que Joaquín Ramírez tiene que salir no solo del fujimorismo, de la política. Ojalá que diga. No, mira, creo que la propuesta que hizo Keiko de que Julia Príncipe sea la procuradora general que investigó a Joaquín Ramírez podría avanzar en ese sentido, ¿no? Ya, pero ¿sabes qué? Podría ser ya ni 20% más. Pero también podría ser, no sé. Mira, pero lo que me interesa, ¿sabes qué? Es desvelar la estrategia de la izquierda, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere la izquierda o Verónica Mendoza con el apoyo a PPK? Quiere ser presidente en 2021. Es decir, quiere un gobierno en superpiloto automático que reproduzca todos los errores de los últimos tres gobiernos en el Perú que no han llevado el Estado a los Andes y a las llanuras amazónicas. Esta es una economía de mercado que ha crecido sin Estado. Y eso es las elecciones del 2006, 2011 y 2016. Y una cosa más, las revoluciones anticapitalistas no se hacen en sociedades pobres. No, se hacen en sociedades que crecen. Entonces la izquierda tiene una estrategia absolutamente clara. Pero quiero ahora sí, yo quiero preguntar... Mira, yo cuando leo al profesor Nelson Manrique su libro de historia, es mi profesor. Yo me informo de mi profesor. Porque Nelson Manrique, un historiador, es brillante. Pero como político y analista es un apasionado. Entonces yo quiero preguntarle ahora al historiador, ¿cuál es el mejor momento de la historia republicana desde que Bolívar y San Martín llegaron aquí? ¿El mejor en qué términos? El mejor momento en términos institucionales. Estamos. Uno, dos, tres. Cuarta elección y cuarto gobierno democrático constitucional. No me diga la república aristocrática que le voy a decir oligarca. ¿Ya? En segundo lugar... No le pongan cortapisas tampoco. No pues. No me digan a mí la república aristocrática. Ya le voy a contestar porque está contestando por mí. No pues, pero profe, yo le pregunto a mi profesor. ¿Cuál es la pregunta? A ver, acento a la pregunta. Uno, dos, tres, cuatro elecciones. Pero además hay una cosa más. Sigue explicándome en qué es lo que yo pienso. Veinte por ciento de pobres. Nunca en la historia ha habido eso. Bueno, ¿quién ha sido la principal fuerza de oposición de este proceso, república? Ha sido el fujimorismo. Algo hay que reconocerle al fujimorismo y no convertirlo en enviado de todos los infiernos si es que ha pasado esto en la república, digo yo. O no, profesor. Muy bien. Por favor. ¿Perdón, me comenzamos? No lo sé, yo le pregunto. Le he preguntado cuál ha sido el mejor momento desde que llegaron Bolivia y San Martín. Por favor, usted es un historiador. ¿Conoce la historia del Perú? ¿Cuál es el mejor momento republicano de la historia del Perú? Y yo le digo, es este. Y el fujimorismo ha sido la principal fuerza de oposición. Algo hay que reconocerle al fujimorismo entonces, mi querido profesor. Eso es lo que le estoy diciendo a usted. Veamos. Como historiador, respóndame. Como historiador, este es el periodo que tenemos un gobierno civil más extenso. Y esto es así porque somos un país con una tremenda tradición autoritaria donde es mucho mayor el tiempo que hemos estado en dictaduras que en democracia. En segundo lugar, estamos montados en el segundo gran auge después del guano. No ha habido nada equivalente a lo que han sido los precios internacionales de las mercancías que exportamos en este periodo. Con todas las críticas que se les pueda hacer a Toledo, a Alan García, a Ollanta Humala, han mantenido ese espacio abierto. No ha habido un respeto básico de las libertades democráticas. Entonces, es necesario reconocerlo. Pero hasta ahí no veo cuál es el mérito del fujimorismo. Bueno, ha sido la principal fuerza de oposición. Ha estado en una y hasta una, dos balotajes de cuatro. Y se ha convertido... Profesor, es que ¿sabe qué? Pero explícame cuál es el mérito de ser la principal fuerza de oposición. Es que, mire, el mérito consiste en lo siguiente. En el siglo XX nos pasábamos diciendo que estábamos condenados a tener 10 años de democracia, 10 años de dictadura, porque precisamente no había gobernabilidad en las relaciones ejecutivo-legislativa. Yo diría que era, como historiador, te diría que era porque Estados Unidos apoyaba cualquier golpe anticomunista. Pero los golpes los daban los civiles o los militares. Bueno, profesor, está usted dejando la historia, está asumiendo la ideología. Pero yo lo que le planteo es... ¿Es ideología decir que todos los golpes han sido hechos en el Perú por militares? No, pues, profesor, no. Ah, no, no es así. Bueno, no quiero entrar... En todo caso, no hay... No hay... No hay un abuelo. 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 Algo, algo. No hay un abuelo que vamos a hacer, ¿no? Pero el fujimorismo no tiene algo que ver en este... Todavía te estoy pidiendo que me expliques cuál es el mérito de ser la principal fuerza de oposición que levantas como el logro... Mire, profe, mire, 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 le estoy hablando como historia ahora. A ver. Mire, en la República Aristocrática hubo alrededor de siete elecciones sin interrupciones. ¿Pues sabe cuál era el problema? ¿Sabe cuál era el problema? Que había una república criolla y una república andina o una sociedad andina totalmente excluida del voto y la propiedad. Era la república y los votables. Con la constitución del 93, por primera vez los 30 millones de peruanos, gracias a la liberación, la desregulación de los mercados, la sociedad criolla y la sociedad andina se mezclaron. El día de hoy, los ricos y pobres no tienen que ver con familias, con abolengos, sino con mérito del mercado. Y por primera vez en cuatro elecciones sucesivas, 30 millones de peruanos han ejercido su derecho al voto y también acceden a la propiedad. Esa es la república, ese es el sueño republicano de los fundadores. ¿Y eso usted lo identifica con el fujimorismo? No, no lo identifico con el fujimorismo, Mario. Digo, el fujimorismo tiene mucho que ver. Bueno, no, porque mira, son los gobiernos de Toledo, son los gobiernos de Toledo, García, pero mire, mire, profe, son los gobiernos... Entonces, el fujimorismo ha gobernado durante ese periodo, estos son sus logros, diría así, pues. Bueno, ser la principal fuerza de oposición en una continuidad democrática no le parece a usted importante. ¿Recuerda usted la posición aprista en el siglo XX y cómo bloqueaban, cómo ese enfrentamiento cerró y bloqueaba a la Constitucionalidad? Bueno, algo hay que reconocer, le digo yo, profesor. O sea, no podemos cerrarnos. Esto no es un debate religioso entre católicos y maometanos. Esto es un debate de los atendientes. A ver, por favor. Bueno, profesor, disculpe usted, continúe. Ya. Bueno, primero, la República Aristocrática tuvo cuatro elecciones y tuvo un golpe de por medio, el de Penavides contra Bilingus. Ni siquiera pudimos estar entre el 95 y el 19. Pero después continúa, ¿no? ¿Me dejas hablar? ¿Te he dejado hablar? Déjame hablar. En segundo lugar, la primera fuerza de oposición de Toledo no fue el fujimorismo, sino el APRA. La principal fuerza de oposición del APRA fue el nacionalismo. En todo este periodo, la alianza es entre el APRA y el fujimorismo. Entonces, ¿dónde está el mérito de la gran fuerza de oposición que presenta como máximo argumento histórico? Ese es el gran aporte que han hecho estos logros de esta década. Permítanme intervenir en el debate, pero haciendo preguntas. ¿No le reconoce usted virtud alguna al fujimorismo políticamente, desde que terminó, además, el periodo autoritario de los 90? Siento que hay un tremendo trabajo de organización. Es un mérito, ¿no? En términos de que ha constituido y es que hay que reconocer la fuerza más organizada. Sí. ¿Y basta? No, no basta porque lo ha hecho manteniendo el conjunto de vicios que no hemos podido eliminar desde los 90. No, y basta como elementos a ser reconocidos. Solamente, o sea, la única virtud que le reconoce es haberse organizado bien. Es que en todo lo demás veo la cantidad de los mismos métodos clientelistas, la misma corrupción, los mismos vínculos equívocos con sectores de la economía que están bajo observación de las fuerzas policiales. ¿Y mutatis mutandi, el único defecto que tú identificas en el fujimorismo es haber mantenido a Joaquín Ramírez como secretario general? ¿O ves otros problemas? No, mira, antes, Mario... ¿Le reconoces otros problemas del fujimorismo? No, yo reconozco lo que dice el profesor para que veas cómo es un diálogo, racionalismo crítico, ¿no? Sí. Desde Grecia. Es cierto, el aprismo también ha sido una principal fuerza de oposición en estos cuatro años de República. Entonces, ve, yo reconozco cuando el profesor me plantea algo. Ahora, en el caso del fujimorismo, yo creo que su institucionalización como partido es precaria, ¿no? Todavía. El fujimorismo, mira, el fujimorismo para terminar de constituirse en un partido de pueblo institucionalizado, digamos, va a tener que expresar un mando, digamos, no fujimori, ¿ya? Está en un momento de transición, pero está en la ruta correcta, ¿no? Lo que pasa, mira, es que en el Perú la caída del fujimorato no tuvo acuerdos, pactos como en España y Chile. En España y Chile los pactos permitieron que el franquismo deviniera en el Partido Popular. Sí. Entonces, acá... Pero ha disuelto el fujimorismo las sombras de, digamos, de experiencia autoritaria. Pero eso no... Yo sí estoy absolutamente convencido que... De cara a la ciudadanía, la gente ya no tiene esa... Mira, yo creo que es absolutamente inviable que en el Perú se vaya a repetir un experimento autoritario cuando el software fujimorista de los 90, que luego aplicó Chávez, Correa, es el mismo software, ¿no? Sí, claro. Ese software se ha caído y se ha derrumbado en América Latina cuando hemos visto que Humala quiso hacer eso en los primeros dos años y no pudo hacer eso. Eso es imposible. Eso quiere decir que no es posible, no que no quisieran hacerlo. Yo lo que estoy preguntando es si el proyecto político ya se ha deshecho, digamos, de esa herencia. Es lo que está señalando acá el profesor Marrique. Es que el profesor me planteó un debate en las cabezas de ellos, en la psicología. Y yo en este caso recojo más la tradición de análisis, no quiero decir marxista, en el sentido de analizar las estructuras, las sociedades. Y a mí me parece absolutamente inviable que haya un proyecto autoritario. Mira, pero lo que sí temo es lo que pasó en la democracia argentina. Mira, lo que sí temo es lo siguiente. Que este antifujimorismo tan apasionado... Como el antiperonismo. Como el antiperonismo. Lo que produzca es, al margen de que el fujimorismo esté o no en el poder en el 2016, un sistema de partido político, un sistema político con partido dominante. Donde las derechas y las izquierdas tengan que ingresar al fujimorismo para expresarse... Para ejercer política, sí. Mira, el APRA ya no está. Yo no creo que Verónica Mendoza vaya a ser un contrapeso. No creo que la Ola Morada. No creo que el PP Causismo. Yo siempre he considerado que el APRA, el núcleo de cuadros del APRA, era el que podía organizar el contrapeso. Pero yo veo al fujimorismo, con este antifujimorismo, que no es capaz de reconocer lo que está al frente, como un ejército que avanza ineluctablemente a convertirse en un partido popular casi dominante, en democracia, al margen de que esté o no esté en el gobierno. Muy bien. ¿Qué dice ese avance inarcesible que detecta Víctor Andrés? Un avance con tappers, ¿no? Un avance con tappers. ¿Qué es tappers? Osegios, esto... Los tappers que han repartido... Como un vicepresidente que ha tenido que ser retirado, pues precisamente por eso. No es una cuestión jurídica, no es una cuestión política, no es apasionamiento. Bueno, pero estamos de acuerdo. Es que para ti son pecados veniales, pues. Para ti son pecados veniales, ¿no? Pero en el otro, en todos lados hay pecados. Yo no veo ángeles. ¿Por qué usted le quiere decir que la izquierda son los ángeles? La izquierda que hizo a Humala y a Nadine, que ha generado todo este escenario de escepticismo, de envilecimiento. ¿Por qué van a ser los ángeles? Pero el escepticismo... Esto no es ángeles... No es... No es el humorismo. ¿Cómo se llama el autor? Es decir... El informe de Javier Discanseco señalaba que los 6 mil millones de dólares de los que usted habla habían sido parte del presupuesto y los gastos del Estado. Discanseco. Podemos discutirlo. Tendríamos más tiempo para eso. Necesitaríamos... ¿Qué piensa de este señalamiento que hace el del fujimorismo como un ingrediente que esté o no esté en el poder en los próximos años sea, digamos, el factor a partir del cual se organiza la política peruana? Creo que hay responsabilidad en lo que ha pasado en el país, en los partidos que siguieron a la transición. Los intentos de... El Cholo Sagrado, ¿no? De... Toledo. Toledo. De utilizar el aparato de inteligencia, los aparatos de escucha y todo lo demás de... Montesinos. Montesinos, que hace que eso continúe y que no desaparezca. La alianza del APRA con el fujimorismo, ¿no? Bueno, el fujimorismo no fue la fuerza de oposición, sino fue el principal aliado del APRA mientras estuvo a la inversión en el poder. Bueno, sí pues, pero... No, no, pero es que lo que estabas invocando con el gran aporte del fujimorismo había sido la gran fuerza de oposición. Y te digo, no, fue el principal aliado. Bueno. Es una manera, se llama leal oposición británica en la gran tradición anglosajona, en la oposición parlamentaria. Bueno, hace un rato escuché que era la principal fuerza de oposición, así es. Bueno, la leal oposición británica es la forma de hacer oposición en la tradición anglosajona. Ah, y la llaman principal oposición. Se llama criticar... No, pero digamos, la oposición que hacen los laboristas a los conservadores o los conservadores a los laboristas no es la que hacían el fujimor al APRA durante el gobierno, digamos, en estricta observación de lo que ocurría. Es criticar lo que hay que criticar y apoyar lo que hay que apoyar. Entonces, algo hay que reconocer. Yo lo que digo es, algo... Lo que no entiendo es cómo no se puede reconocer algo. Muy bien. Caballeros, tenemos que terminar porque empieza el siguiente noticiero. Yo les agradezco mucho. Hemos hecho un debate, además, en el que nos hemos remontado a los orígenes de la República, la República aristocrática. En fin, sofisticado, yo les agradezco haber tenido oportunidad de escucharnos y esperemos que este debate continúe después de las elecciones porque, evidentemente, ese solamente es un evento electoral que va a decidir cosas importantes, pero no definitivas en el país. Muchas gracias a los dos. Gracias, Martín, María. Y nos vemos en Voto 2016, pero el domingo. Gracias.